EPM va camino al barrio. ¡Ay! Uy, qué frío el que está haciendo. Es que esto sí es tierra fría, fría. Esto como que tiene el aire acondicionado prendido permanente. ¡Ay! Pero para qué el aire de aquí es muy, muy, muy limpio. Vecina, vecino, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. Está siendo frío, ¿cierto? Sí. Pero esto es muy rico. No hay nada mejor, no hay nada mejor que vivir en... ¡Don Matías! ¡Don Matías! Y estoy invitando, tengo un invitado muy especial. Me dijo que venía por Matazanos hace rato. ¿Dónde irá? Yo con este frío... ¡Eh! ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. ¿Qué has hecho? Un poquito mareadito, hermano, la subita. Matazanos muy bravo. Mucha mula subiendo mal. Mucha mula. Mucha mula. Es que está cerrado muy importante, entonces hay mucha mula por ahí. ¿Cómo va todo? Muy bien, afortunadamente. Le tengo un remedio para eso, un café caliente. ¿Te gusta el café? Vale. Adelante, pase. ¡Agarren el perro que llegó a la visita! Un perro aquí, tremendo. Pasa por aquí, ahí está. Un honor para mí tener un gerente técnico de gas, sentate. Muchas gracias, hombre, David, por la invitación a tu casa, hombre. Juan Carlos Gómez. Ahí con gasecito. Juan Carlos Gómez, bienvenido. Gómez Calle. Gómez Calle. Sí, señor. Mi mamá hizo mucho. ¿Y esos Gómez de dónde son? De Don Matías. De Don Matías, por eso estamos aquí. Mi papá es de Don Matías. Por eso te quería invitar a mi casa. Muchas gracias, hombre. Justamente Don Matías hoy. Vamos a ver. Qué belleza. Ah, el gasecito es una belleza. Ahí está. Y ahí está. Como te gusta el café, entonces te tenía listo el café. No es sino calentarlo. Y no creas que te tengo solo con café y ya. Como me contaron que te gusta tanto. No, pues mire. Mira lo que te tengo. No es la receta de tu abuela, que sé que es la que más te gusta. Pero bueno, este es de Don Matías. Pan de queso. Pan de queso. Ahí está. Y el cafecito yo creo que ya lo tenía listo. No era sino calentarlo un poquito. En gas. En gas es que hay que calentarlo. Oíste, veo que tenés la camisa de PM porque eres gerente técnico en gas. Sí, señor. Yo soy el gerente técnico de gas. ¿Hace cuánto trabajas con gas? Con gas, llevo 26 años trabajando en el gas. Para alguien que tiene problemas de gases, ¿qué le recomendarías vos? No, no puedo decir la marca. No puedes decir la marca. Ahí está. Búsquela en internet, entonces, a los que tienen problemas en gas. ¿Por qué crees que tengo yo una casa en Don Matías y voy a hablar del gas? Hombre, pero es que en Don Matías tenemos en el gas una particularidad. Es que tenemos gas natural licuado. Llegó el gas natural licuado. Una manera de llegar con el gas al municipio. Pero antes de que lleguemos por allá, venga, hablemos de eso. Hablemos de por qué es importante Don Matías eso. Aquí tenemos una particularidad. Es que esto es una zona de generación eléctrica de toda la vida. Y ha sido muy importante para el crecimiento. Uy, gracias, David. Para el crecimiento del negocio de la generación de energía en el país. Yo me atrevería a decir que el país entero le debe al norte, pues, justamente eso, ¿cierto? Aquí producimos mucha energía. Es que la primera central hidroeléctrica que se hizo... Saludo. Está calientico. Está bueno. La primera central hidroeléctrica que se hizo aquí en Antioquia se hizo por esa Río Grande 1, por ahí en el año 51. ¿En el 51? Empezó Río Grande 1. Y hoy todavía, hoy todavía funcionaba parte de esa central hidroeléctrica. Y está Río Grande 2, que está también en la misma zona, aquí entre Don Matías y Santa Rosa Diosos, que trae el agua hasta la ciudad de Medellín. ¿Será que a tu papá le tocó algo de esa historia? Le tocó bastante porque mi papá fue contratista de EPM mucho tiempo y le tocó parte de esa historia. Esto es de generación en generación. Te entregó la batuta. Siga usted, mi hijo, con el gas. Le tocó. Le tocó. Le tocó. ¿Sos ingeniero de profesión? Soy ingeniero civil. Ignaciano. Ignaciano a mucho honor. Grado del Colegio San Ignacio en el 85. Bachiller centenarista del Colegio San Ignacio. Bachiller centenarista, es verdad, en ese año abrieron un cofre, una cosa por el estilo. Sí, señor. ¿Te gusta venir a Don Matías? Sí, el pueblo hace frío, bastante frío, pero es recordar los ancestros, la historia del abuelo, de mi papá, de todas las tías aquí en Don Matías. ¿Calles que reconoce desde aquí? Ah, no, aquí está la calle de los Marranos. La calle de los Marranos, hágame el favor. ¿Qué habrá en la calle de los Marranos? Mi papá dice que es un municipio aparte, que porque nació él allá, entonces que ese es el municipio aparte. Y está el puente de los Leones, también aquí en el municipio, un puente emblemático, inclusive mi papá me contaba alguna vez que ahí asesinaron al Gamonal del pueblo de su época, entonces tenía su importancia. Entonces son como esas historias que cuenta el viejo y que uno se va quedando en la memoria. Pero ahí está entonces, la historia de nuestro país está obviamente paralela a la EPM y la EPM está paralela al norte y al norte aquí estamos en Don Matías. Es que el norte ha sido una región importantísima en la generación de energía, David. Y para Colombia es una zona en la cual se produce una gran cantidad de energía que permite que los hogares tengan el disfrute que tienen hoy en día. Y llegó el gas, que creo que también, eso partió la historia yo creo de... No, es que el gas es un energético que llega a llevar calidad de vida a la gente. ¿En qué año llegó aquí? A Medellín. En Don Matías, donde estamos ahora. Llegó por el 2005, 2006 más o menos. ¿Y a Medellín? A Medellín llegó en el 98. Perdón, a Don Matías no llegamos hace 2005, llegamos casi 2010. Casi 2010. Yo te quiero mostrar un poquito de la historia de Don Matías para que lo conozcas, no tanto la historia, que conozcas un poquito a Don Matías. Vení para acá, te invito a la sala. Muchas gracias, hombre. Siéntate aquí en el sofá. Hombre, qué sofá tan bonito, hermano. Yo sé que la conoces porque tu papá, pero, ¿cierto que sí? Sí, está bonito. Tenemos buenos constructores. Harold, Harold, James, Harold. Yo, Juan. Amaro, es nuestro constructor de este apartamento mío aquí en Don Matías. Mira esto para que conozcas un poquito a Don Matías. Dicen que el camino empedrado lleva al cielo. Y aquí parece confirmarse. Y no porque la subida no sea hermosa y plena de paisajes, sino por su nombre. Una vez se corona el Alto de Matazanos, la recompensa te espera en Don Matías, un lugar lleno de historia de pujanza y coraje que la artista Teresa Martínez quiso plasmar en la fachada de su casa paterna. Cada calle tiene algo que contar. Por ello, uno de sus apelativos es la Roma Paisa. Ubicado al norte de Antioquia, Don Matías comenzó a conformarse en 1624, cuando llegaron colonos de Santa Fe de Antioquia, atraídos por el oro que había en la zona. Un territorio que, según datos históricos, ya era habitado por los indígenas Catíos y Nutaves. El municipio ha tenido tres nombres, Atuero, San Antonio del Infante, y el actual, que lleva orgulloso desde 1787, como un gesto de eterna gratitud, con Don Matías Jaramillo, quien donó los terrenos para el parque principal y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Desde los años 60 del siglo pasado, la vocación del municipio fue combinándose entre lo agrícola y lo textil, convirtiéndose en la mayor fábrica de confecciones de índigo en Antioquia y Colombia. Sus creaciones llegan casi a todos los rincones del mundo. Don Matías es un municipio en crecimiento y su demanda de servicios públicos crece a la par. Por esta razón, y con el fin de prestar un servicio más eficiente, EPM instaló en la zona una de sus 17 plantas de gas natural licuado, para cubrir la demanda de más de 4.700 clientes en este municipio. La seguridad, eficiencia y economía entregada por el gas licuado de EPM se han convertido en otro motivo de orgullo y punto de partida para nuevos negocios de este municipio enclavado en las montañas del norte antioqueño. Es una iglesia muy imponente, y creo que así imponente va a ser ese término, gas licuado. Antes de que lleguemos allá, que eso me generó la duda, la prueba piloto, la primera vez que empezamos con gas, ¿qué año sería? No, es que nosotros, EPM empezó a distribuir gases por el año 92, empezamos a distribuir gas GLP, el gas de pipeta, el que conoce todos con la pipeta, pero en grandes tanques, y empezamos en San Antonio de Prado, en la urbanización El Limonar. Que era una zona donde se reubicaron muchas de las personas que vivían en el corredor de la quebrada, La Iguaná. Entonces el municipio de Medellín desarrolló allá una urbanización y se empezó a atender con gas natural desde el 92. Y ahí iniciamos lo que llamamos el proyecto piloto de gas natural, de gas, que llegó a tener del orden de 80 proyectos atendidos con gas. Eso hasta el año 98. Ya en el 98 llegó el gas natural a la ciudad, construimos el gasoducto. De distribución, se construyó un gasoducto que trae el gas. Me acuerdo de esas obras, como por la paralela con el gasoducto y todo. Así es. Incluso esa vecina mía, por allá vivía usted, ¿cierto? Doña Miranda, es la vecina mía más metida. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué has hecho? Bien, ahí está. Pero doña Miranda, le tocó todo. ¿Va a comer pan de queso que le invitaba? Ahorita le damos un poquito. No, que no quiere pan de queso tampoco. No le damos. Ahí está. ¿El gas de esa época qué? ¿Tenemos nuevos tipos de gases o es el mismo gas? No, no es un nuevo tipo de gases. Es el mismo gas natural. Lo que pasa es que es diferente forma de llevarlo hasta los consumidores finales, ¿no es cierto? Hasta el cliente. Es un asunto de transporte. Es un asunto de transporte. ¿Dejó de montar en rápido ocho, ahora monta en primera clase en avión o qué? Pues más o menos, digamos así. Pero montamos más en un avión de carga un poquito más grande que nos lleva más cantidad de gas hasta las zonas donde distribuimos. Más que el bucecito, es un avión más grandecito que lleva más cantidad de gas. A mí me sorprende es cómo EPM se ajusta a los lugares a los que tiene que llegar con gas, ¿cierto? Porque ¿cuántas formas tenemos ahora para mover el gas? David, pero mira, en este momento estamos manejando tres maneras de llevar el gas a través de tubería, que es como lo hacemos en el Valle de la Burra. ¿Esa viene incluso desde la Guajira? El gas, ¿todo viene desde la Guajira o viene desde el pie de monte? Todo viene desde la Guajira o desde el pie de monte Llanero, llega hasta acá, ¿cierto? Esas dos son donde se encuentran los pozos que permiten, digamos, extraer el gas y traerlo hasta acá. Haciendo un huequito y... No, no, pero un huequito de unas profundidades bastante, a kilométricos. Pero un huequito, huequito. Pero un huequito un poquito más grande tampoco. Así no es. Y esa es la primera forma, por gasoducto. Entonces se trae por gas, por gasoducto y llega hasta los centros de consumo. Gasoducto. Gasoducto. Y se distribuye. Está, como hay zonas donde llegar con tubería es muy difícil, particularmente nuestra topografía es complicada, las montañas se vuelven complicadas, construir redes hasta las diferentes zonas. Llegar hasta acá, Don Matías, pues hay que subir el alto de Matasano con tubería. Llega a María Volgas. Lo que hicimos fue, trajimos una tecnología que se denomina gasoductos virtuales, que básicamente es llevar el gas... ¿Por internet? No, ni satelital, ni por internet, ni celular, nada. Llevarlo en unos tanques especiales, unos cilindros comprimidos, es decir, se le inyecta de tal manera que quepa gran cantidad en esos cilindros, se le mete presión para poderlo transportar y empezamos a utilizar esa tecnología desde el año 2008. Ese es el segundo tipo. Pero es el mismo gas natural, no se te olvide que es el mismo gas. Exacto, es otro estado. Es otro estado. Ahora comprimido. Comprimido. Que eso permitía llevar una gran cantidad de gas hasta los municipios. Pero, a medida que ha pasado el tiempo, empezamos a implementar una tercera tecnología, un tercer estado, que es el gas natural licuado, que es como estamos llegando acá, Don Matías. Y téngamelo ahí, téngamelo ahí, porque antes de que usted me diga qué significa el gas licuado, yo quisiera saber, la gente, qué cree que es gas licuado. Vos sos ingeniero, ¿cierto? Sí, señor, ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, no le olvides también. Ah, un ingeniero de la Escuela de Antioquia, pero es que estas personas te pueden dar ideas, es que lo bueno de la sabiduría popular es que te pueden dar ideas. Vamos a ver qué piensa la gente de qué es el gas licuado. ¿Cuál es la diferencia entre gas natural comprimido y gas natural licuado? Creería que el natural licuado es el que se extrae de los medios naturales y el comprimido ya tiene que ver con el medio de envasamiento del mismo. Yo creería que la diferencia sería que el gas natural licuado vendría en un estado líquido y el gas natural comprimido ya en un estado gaseoso. Que el gas natural viene de la naturaleza, saca de la naturaleza, y el gas líquido que viene de la pipeta es gas licuado del petróleo, un derivado del petróleo. Bueno, hoy vamos a hablar de la diferencia que hay entre el gas natural licuado y el gas natural comprimido. El gas natural licuado, digamos que es el mismo gas natural comprimido, tiene un proceso de criogenización, lo que lleva el producto a una temperatura de menos 160 grados. El gas al alcanzar esta temperatura pasa del estado gaseoso al estado líquido. Esta transformación nos ayuda a poder transportar un mayor volumen de gas en un contenedor. Dentro del tanque de almacenamiento de GNL hay un termo. En ese termo encontramos gas natural licuado en estado líquido a menos 160 grados. Como pueden, digamos, ver el ejemplo en este tarrito de agua. Gas natural a menos 160 grados. Cuando este gas pasa por el regasificador, adquiere temperatura, y vamos a ver el siming que tenemos. Como en esta candelita, gas en estado líquido, al hacer contacto con el ambiente, este gas pasa de su estado líquido al estado gaseoso. Y en el estado gaseoso es que llega a los hogares. Esa no me la esperaba. Que el gas pudiera ser líquido, esa sí me parece que es... ¿Por qué no era así desde el principio? Pues se necesita una tecnología para volverlo así. Porque se necesita llevar a condiciones criogénicas, es decir, a condiciones de muy baja temperatura. A menos 160 grados. Mientras menos 160 grados. Friito. Por eso lo hacemos aquí en Domatías. No, aquí no se hace, aquí se trae. Ah, que se trae. Se trae fríito. ¿Y dónde lo hacemos? Eso, hay campos de producción en este momento, de gas natural licuado, en Jogo. Es un municipio cerca a... En Córdoba, entre Córdoba y Sucre, Sagún. En Sagún. Ahí queda una planta que se llama Jogo, que se saca gas de un pozo y se lleva a condiciones líquidas con unos equipos especiales que se requieren para poder hacer eso. O sea, eso no es que venga, póngalo a una neverita en frío. Pero no, eso necesita un proceso más, digámoslo así, carnudito para poder llevar el gas a condiciones líquidas. Más industrial. Mucho más industrial. Es que para llevarlo a menos 160. Y David, una cosa importante, hoy en el mundo se comercializa gas natural licuado. Por ejemplo, Australia no tiene ninguna cantidad de gas en su... Perdón, Japón no tiene gas natural en ninguna parte de su territorio. Pero desde Australia, desde Trinidad y Tobago, desde Perú se lleva gas natural hasta allá y tienen consumo de gas natural común y corriente. Porque el gas licuado permite hacer ese transporte del gas. ¿Y lo vuelven licuado mientras está comprimido o no? O sea, ¿utiliza el mismo espacio que el comprimido? No. ¿Menos todavía? Mucho menos espacio porque se llega... O sea, más o menos son 600 veces yo puedo consumir... Perdón, guardar en un recipiente 600 veces lo que podría tener en condiciones normales de gas. Bueno, vamos a ver si lo entendí todo. Entonces, en la Guajira hay un pozo. Me sentí como una canción. En la Guajira hay un pozo. Ese pozo se saca un poquito de gas. Se manda por el gasoducto. Llega a unas comprimidoras, compresoras... Unas compresoras. A unas plantas de compresión y las metía en unas pipetas. Esa era una de las formas. Que eran las... Lo naranjado. Esas naranjadas que veían ahí, era como transporte... O como en algunos gocipos todavía llegamos con eso. Se transporta ahí. Y ahora lo que hacemos es que fuera de eso lo metemos en unos congeladores. Lo bajamos a menos 160, se vuelve líquido y así lo podemos transportar. Decirlo que en un congelador suena así. Se le baja la temperatura con algún método... ¿Por qué no puede ser que un congelador? Porque no es un congelador, David. Es a partir de unos temas químicos con amoníaco, con unos elementos que permitan bajar esa temperatura. Con amoníaco. Sí, señor. Eso es el oler muy rico allá. Vamos a ver. Dejemos así. Ahora le voy a tirar una bien difícil. ¿Qué tanto sabe usted, Don Matías? Ahorita me nombró la calle de los marranos y el puente de los leones. ¿Usted sabe la siguiente pregunta? Me regañan las tías donde me corche. Vamos a ver. Prepárese con las tías. Esta es la trivia. ¿Qué es la calle azul? A, un homenaje a los textileros del lugar. B, un poema de Porfirio Barbajacó. C, lugar del café, el Danubio azul. ¿Tiene alguna idea? No me responde a toda la calle de los marranos o del puente de los... Es la única que usted conoce. Vamos a ver, con las tías se cayó. Vamos a ver, vamos a unos comerciales y cuando volvamos le cuento cuál es y qué es la calle azul. ¿Qué es la calle azul? Bienvenidos. Estamos por aquí en EPM va camino al barrio. Si usted es de Don Matías, le pregunto, ¿qué es la calle azul? Un homenaje a los textileros del lugar, un poema de Porfirio Barbajacó o el lugar del café, el Danubio azul. Estoy con Juan Carlos, nuestro gerente técnico de gas. ¿Cuál cree que es? A, B, C. Me zapiaron las tías. ¿Le zapiaron? Sí. ¿Qué dijeron? Creo que en mi vida porque es un nuevo. Por aquí tiene una de las tías que le dijo aquella. Yo creo que la teoría que dijo allá la tía es la más adecuada, es un homenaje a los textileros. Es correcto, vamos a ver, vamos a ver, bueno, me adelanté. Es correcto, un homenaje a los textileros del lugar. Resulta que en Don Matías es famoso porque tiene muchísimas maquilas de jean. Pues que realmente el nombre técnico es el de Blue Jean, ¿cómo se llama? El drill, ¿no? ¿Cómo se llama en la tela del Blue Jean? Índigo, índigo. Oiga, hay más o menos 120 empresas dedicadas al índigo en esta calle azul. Este que yo estoy usando es de allá, vea qué belleza, vea, vea, de Don Matías, vea. Y ahí está la calle azul, la gente se apoderó del término y realmente pintó las casas. Vea qué tan bonito como se ve, azul, 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 azul. Eso realmente a David no le tocó a mi padre. Eso no le tocó a tu papá, eso es de una época más nueva. Pero es una de todas las historias que tiene Don Matías, que tiene historias en cada esquina. Vamos a ver, yo quisiera que me lo dieras en coquito. Si antes necesitábamos llevar un camión con los cilindros naranjados, ahora si cambiamos entonces al licuado. Rápido. Antes yo tendría que ir a un municipio, digamos, que se atendía con gas natural comprimido, más o menos una vez cada dos días. Sí. Le tenía que mandar el camión. En algunos municipios casi que diario. Con el gas natural licuado podría ir cada cinco días, dependiendo del tamaño del almacenamiento que se ponga en cada municipio. Pero entonces por eso la movilidad se ve muy beneficiada en toda la zona, porque tenemos menos camiones rodando por la zona, por el sector. Claro. En este momento, ¿cuántas regiones tenemos impactadas? Nosotros hoy atendemos 120 municipios, 120 poblaciones, perdón, del departamento de Antioquia. Eso son 92 municipios. Pero hablamos de poblaciones porque también atendemos con regimientos, que se atienden con los tres sistemas que hemos hablado. Ajá, gasoducto, comprimido, o licuado. Licuado particularmente, que como estamos en Don Matías, hablemos un poco del licuado, estamos atendiendo 29 poblaciones y una industria. Hoy atendemos una industria en el Urabá antioqueño con gas natural licuado. ¿Y la idea es que estos se repartan todos? Pues la idea es que empezamos estas 29 poblaciones como una especie de piloto para evaluar cómo se comportaba, qué beneficios podíamos llevar a la comunidad. O sea, la idea es seguir explorando la tecnología porque obviamente nos trae beneficios a todos tenerlo con gas natural licuado. Ahí está. Quiero mostrarte esta puesta en escena para que conozca un poco más del gas. Vamos a ver. Todavía le falta aprender cositas. Vea esto para que aprenda. Siempre se aprende. Edwin, buenos días. Ah, buenos días. Qué milagro. Ah, bien, gracias a Dios. Desde que se fue a ir a Medellín, pues ya no venís por aquí. Ah, vos sabes, pero no, no olvida su tierra. Qué bueno, ¿qué vas a tomar? Regálame una aromática, Edwin, pero bien caliente que está haciendo un frío. Uy, tenaz. Oíste, bien, ¿será que ya me desacostumbré? No, yo no creo. No, mentira. Pues sabes que yo a mi pueblito lo quiero mucho. Oiga, pero ¿qué es esta maravilla? Qué rapidez. Ah, no, es que ya tengo instalado el gas de EPM. Ya me dicen Edwin Flash. ¿En serio? Yo quiero ver. Vinier Somate. Delicia. Mirame, pues, la maravilla, ¿ves? Llevo cinco años con el servicio de EPM. Y es más rápido y mucho más económico. Y la revisión, ¿cómo te está yendo con ella, Edwin? Ay, yo no le paro bolas a eso. Mira, desde que la llame está solita. Eso no tiene ningún problema. Eso es lo que recomiendan. Eso es en serio, Edwin. No, Edwin, volvete serio. La revisión es muy importante. Es que es tu seguridad, la de tus empleados, la de los clientes. Prestale atención porque de verdad eso es muy importante. Me estás haciendo de verdad que da rabia. Dame otra aromática que de verdad me hiciste dar pues rabia. Pero decidieron a ver si se me quita esta enojo que tengo. Ay, para dejar la bobada. Edwin, porque es una cosa muy importante. No es que lo que estás salvaguardando es la vida. Deja la bobada. Yo llamo al sobrino mío que me ayude a pegarle una revisita a eso. Él me instaló la lámpara de aquí. Él sabe cositas. Ah, no, pues sí. Entonces llamemos a Jorge el sobranero para que te haga esa cirugía de ministros que tenés pendiente. Ah, no, no, no. La salud es otra cosa. Yo ya tengo programada una cita con el ortopedista y el cirujano. Pues no hay diferencia. El gas es una maravilla. Pero también hay que tratarlo con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Vos simplemente llamás a EPM. Ellos se encargan del mantenimiento. Te hacen la revisión si hay fugas, si hay algo que cambiar, si hay algo que organizar. Y vienen iniciaciones de mantenimiento. Edwin, vos me estás prestando atención. De verdad que es que es algo muy serio, Edwin. Espérate que voy a llamar a EPM una vez para programar la cita, para que me revisen ese equipo. Ah, bueno, está bien. Tráeme la especialidad de la casa entonces por haberte hecho ese favor. Ya va. Ahí está, más de uno es así, ¿cierto? No, yo conozco un primo mío que eso me baja y me monta ese gas. No, o el plomero fuguitas que me organiza y me deja las fuguitas en la fuga. No, muy importante la revisión. Es básica en las casas, en los comercios, en las industrias. La revisión a cada cinco años es un tema de seguridad y no lo pueden evitar, no lo pueden posponer. Es una revisión que es obligatoria, que la tienen que hacer y si no, el distribuidor EPM les cortaría el servicio. Cada cinco años. Cada cinco, pero si usted siente olor o si ve la llama distinta, está. No, pero ojo, es que es muy importante porque la línea, el 44-44-115, está 24 horas siempre para recibir las llamadas. Cuando tengan un olor a gas, cuando sientan olor, tengan dudas, llamen, no lo duden en llamar. Porque es que eso es la seguridad de la persona, de los que viven con él y de los vecinos. Entonces, no duden que las llamadas son muy importantes. Juan Carlos, ¿te gusta el chicharrón? Míreme. Camine a ver, vamos a comer chicharrón. Vamos para la calle azul. Vamos a calle azul, que allá hay de todo. Camine, salgamos por el patio, que aquí es seguro. Aquí no hay de qué preocuparnos. Ahí está. Vecino, vamos para allí. Vamos de una vez a comer chicharróncito. ¿Quién se apunta al chicharrón? Vamos. ¿Sí o no? Venga, pues vamos, aprovechen. Ya con el vecino que te dije, el invitado que tenía. Juan Carlos, al lugar, del de gas. ¿Cómo estás? Bien. Bien o no. Felicioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!